¡Hola a todos! Yo soy Yashiboy y esto es un video especial. En este video voy a mostrarte lo que hizo desde mi principio. Desde el 9 de agosto de 2010 soy youtuber, pero mi primer canal ya está eliminado desde el año 2012, así que el video más temprano que puedo mostrar desde el 9 de octubre de 2011. Pero yo empezó este canal originalmente nombrado Joshi Nihon el 26 de febrero de 2013. Originalmente creo este canal solamente para mis videos en japonés. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! En el año de 2013 mi hermano y yo empezamos un canal juntos para nuestros videos de videojuegos. Y desde ahí subimos 15 videos en más de un año y descansamos y olvidamos de crear videos nuevos hasta el mayo de 2017. Fue una experiencia tan divertido y nos teníamos mucha diversión. Ya tengo más de 20 videos en este canal y sigo subiendo más videos. Pero eso no es la razón que este video es especial. La razón que este video es especial es que este video fue creado por una ocasión de mi ¡Feliz Año Nuevo! ¡Hasta la próxima vez! ¡Adiós te jashiboy! ¡Adiós te jashiboy! ¡Feliz Año Nuevo! Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video